Mi nombre es Rogelio Espina, soy profesor e investigador de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Actualmente desarrollamos un proyecto en conjunto con la Universidad Técnica de Manaví de Ecuador. El título es Nanofertilizantes en el suelo y emisiones de óxido nitroso. El objetivo es sintetizar y caracterizar nanofertilizantes a base de titanio, zinc y cebolitas para evaluar su eficacia en fertilización y en reducción de emisiones de óxido nitroso. Gracias. Somos Fontagro. Somos ciencia colaborativa en acción.